vamos a empezar nuestro road to gm peruano aquí sólo queremos ganar y probablemente haya algún que otro pick repetido aquí no hay ni picks random ni pollas aquí es quiero ganar a ver que se cuece partida contra puj de entrada deberíamos ganar el match up lo va a ver después hace muchos años ha empezado una dulce en bling bueno lo sé la verdad espero que no bueno una puj que en vez de recoger cuerpos los explota me parece un poco un rarete y a ver supongo que lo matamos tendría que haber baqueado el tion para el red, pero bueno un típico troleado de imbécil, ¿sabes? a ver si yo llego igualmente, supongo que ha gastado el push a lo mejor ultea el red o algo un push, bueno, le gastamos la ulti aquí, for sure ¡ay! una pena bueno podría ser peor podríamos haber muerto me piro vamos a pillar el genji shuno vamos a esperar para el kalis, imprescindible contra el push y el pavo va del tirón a por cooldown en vez del libro que ya no sé si debería seguir haciéndome yo el libro primero, la verdad en vez de hacer cronos, genjis, soul game y el bubbles, por ejemplo o el myrdin porque nerfaron un poquillo el libro, ¿no? ni idea supongo que se habrá hecho esto y se habrá baqueado correcto vamos a pillar cofres y a ver si podemos invadir el blue ven he esperado a que explotara no me piro tú no you que es, picha una pena nice you uff ah, que me mató a los míos vale, bien justo ha pillado ahí el cuerpo en medio y me he cagado porque pensaba que le iba a dar el cooldown para tirarme todo otra vez encima, pero bueno ahorita me he caído, mana creo que tenía un ratio de compra del 0,001% porque si no, no sé por qué quitarían un ítem la verdad o un activo más bien o sea, un consumible eh, pero bueno yo siempre lo compraba, tío es una putada que le hayan quitado pero bueno este que busca está buscando petróleo, tío supongo que el cofre que hemos hecho vamos a ver si podemos hacer el red tranquilitos ¿lleva genjis? no vale, bien forzamos la ulti vamos a hacer como que nos hacemos esta la nos tiramos encima el asalto era meta sí, ¿no? yo siempre me lo pillaba, tío es una putada, la verdad pero bueno bueno, me piro vamos a hacer el croños y luego me era un divine hombre con a Butch poco puede yuquear a un Raijin si te da el 2 la verdad ay supongo que lo matamos quiero ver si le puedo gastar el shell vale, bien voy a jolear un poco la kill para que llegue mi wave oh mierda bueno por lo menos ha ultiado quería que llegase un poquillo más para arriba la wave pero bueno para que me diera tiempo pero bueno no me esperaba que fuera ultiado ¿cofres? no es vale vale, me piro pillamos full croños imposible de perder el game ¿no? prácticamente me gustan habla es catalán canta el catalán ¿qué le pasa a mis doses, tío? me da unos gatillazos increíbles voy a tantear un poco el fire ¿no? ah bueno ah bueno bien partida clean para empezar la serie me gusta espero que la serie no se me largue demasiado si hay alguna partida que tal igual no la subimos en caso de que se me largue tan mucho pero bueno no creo que sea más de 20 episodios ¿no? no sé dónde estará el GM la verdad pero bueno subimos a diamante 1 ¿qué significa esto? thanks ah vale interesante vamos a curarle la homofobia con un regalito vamos a ponerle mejorate rarete ¿no? rarete, rarete la peña está fatal del coco, tío ailo no 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 no